qué tal de nuevo con ustedes mis apreciados alumnos y seguidores o las personas que me siguen a través de este canal de youtube en esta ocasión vamos a tener la tercera entrega de esta guía rápida rapidísima de php donde nosotros estamos hablando acerca de las estructuras en el vídeo anterior nosotros quedamos con una estructura que es la estructura for donde le decía que eran unas estructuras repetitivas cíclicas vale que estas estructuras lo que hacen es que tienen unas iteraciones o tienen los ciclos mientras se cumple una determinada condición bueno en este caso pues vamos a utilizar la estructura entonces la estructura guay que esta estructura lo que quiere decir que es mientras vale bueno aquí rápidamente tenemos una pequeña instrucción que dice guay empieza con la palabra reservada guay y luego aparece entre paréntesis aparece la condición fíjese que al igual como la estructura for y la estructura de if que vimos en su momento también dentro de los paréntesis tiene la condición al cual va a evaluarse y la va a realizar la serie de instrucciones dentro de esa estructura y vemos que después de dentro de ese bloque de esas de esas llaves se van a ejecutar las instrucciones lo que queremos mostrar en el programa en sí bueno entonces para ello vamos a verificar vamos a abrir nuestro editor de sublime text el mismo que estamos trabajando vamos a trabajar sobre ese mismo documento vale bueno entonces nosotros quedamos aquí recuerda que teníamos aquí una estructura aquí lo hicimos de por fuera del php incluso si quiere vamos a crear aquí después del último del último interrogante de la última etiqueta de cierre php vamos a crear otro título h3 listo recuerden que estamos por fuera de php para que él automáticamente con la tecla tabulador me coloque aquí la información ahora vamos a colocar aquí estructura guay estructura guay ok y de nuevo vamos a colocar etiquetas php no es como la dinámica o la manera más práctica de hacerlo pero para que se den cuenta que podemos agregar cuantas veces quiera uno código php y pues estamos combinando con el código html bueno para ello vamos a colocar la estructura entonces guay y esto y presionamos aquí perdón bueno aquí no me funciona directamente el tabulador porque no he colocado las etiquetas php vale entonces va a colocar etiquetas php tabulador ahora enter y vamos a dentro de ella ahora sí a colocar la etiqueta guay vale me ubico acá presionó el tabulador una vez para darle un poco de sangría hacia la derecha ahora sí por favor voy a colocar la palabra guay y la seleccionó de mi editor ahora fíjense que es algo hay que adecuar la lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir también esta misma tabla del 2 pero a través de esta estructura vale tengamos en cuenta que dentro de ella aquí dentro de los corchetes me va a colocar la estructura y la condición de lo que va a imprimir y dentro de ella piense que dentro de estas llaves aquí debajo de este comentario vamos a colocar cada una de las instrucciones a realizar para imprimir esa tabla bueno entonces fíjense que aquí igual que arriba yo incluso no necesariamente debo crear una variable que se llama y yo yo lo puedo llamar de otro nombre y le puedo decir aquí que esta variable se puede llamar efe listo bueno lo primero que estoy haciendo aquí es que le voy dice la condición que le colocó le digo mientras efe sea menor o igual a 10 ya porque lo colocó de esta forma porque aquí lo que va a hacer es que este es el orden de as que va a ascender cuando estoy haciendo la tabla vale dos por una dos dos por dos y aquí me aumentando esta variable que está aquí bueno enseguida vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a colocar dentro de este numeral voy a colocar aquí instrucciones recuerde que aquí a través de la etiqueta numeral al igual con las dos en las hacia la derecha los dos en las podemos colocar aquí comentarios que no lo va a permitir o lo va a ver el navegador vale bueno al igual que esta estructura igual fíjese que yo voy a aquí adecuar la entonces lo primero que voy a hacer aquí en este caso voy a inicializar esta variable porque fíjese que en el caso contrario de la etiqueta de la estructura for ya cuando colocó aquí el me inicializa la variable vale pero en este caso efe no la tengo inicializada entonces voy a colocarlo aquí que efe sea igual a 1 listo entonces lo voy a colocar aquí por fuera para que de una vez empiece entonces aquí me va a realizar la instrucción listo ahora fíjese que aquí resulta en la variable resul yo estoy colocando aquí las instrucciones para que él haga la respectiva multiplicación entonces si quiere puede utilizar una variable también que se llama resultado para que sea la misma dinámica entonces voy a colocarla que resulta en el que que igual y cual entonces recuerde que el lado del igual es la ejecución del código que voy a hacer si quiere entonces le colocó dos va a multiplicar dos porque va a ser el asterisco y entre signo pesos va a colocar entonces ya no es aquí en este caso la variable y si no va a ser efe listo yo lo voy a cambiar por efe y recuerden que tan pronto termine la instrucción debo colocar punto y coma entonces aquí me dice que multiplique dos por una y cada vez que se cumple el ciclo fíjese que aquí cada vez que va a aumentar aquí me aumentar el ciclo hasta que se cumpla esta condición que va a ser menor o igual a 10 vale entonces aquí ya coloque esta información ahora voy a colocar lo mismo que en la parte de arriba voy a decirle eco listo y voy a colocar la misma instrucción acá fíjese que va a ser dos por o sea esto no va a cambiar porque es lo que realmente va me va a imprimir listo me va a imprimir en pantalla y fíjese que aquí concatenó esta información entonces fuera de él el signo de de las comillas entonces voy a colocar el punto recuerden que aquí estoy concatenando el punto es para concatenar pero en vez de la variable ya y voy a colocarle efe vale la variable efe ahora voy a concatenar la listo y luego voy a colocar unos en comillas dobles estos comillas dobles y dentro de ella va a ser el igual porque aquí es donde va a colocar el igual listo y concatenó con un punto y luego colocó la variable result que es esta misma de acá vale entonces copió aquí y pego allí vale entonces me va a imprimir dos por si en la x que es el por y ya no va a ser la y como está aquí arriba si no va a ser efe que yo la cambié por efe quiere decir que ustedes en cualquier momento y ustedes verán en programas de php donde utilicen siempre en la variable y pero usted puede utilizar cualquier otra cualquier letra puede ser la a la b la que ustedes quieran listo bueno entonces fíjese que aquí prácticamente la extrusión el que quedó aquí en la parte de abajo va a ser como la parte de arriba porque prácticamente va a imprimir el mismo resultado ahora ahora en la parte de abajo fíjese que aquí a diferencia de la estructura for fíjese que aquí aparece una y que va aumentando la si dentro de la misma condición la ventaja de la estructura for es que allí mismo me da la expresión para poder ir aumentando de una vez la variable vale pero como la estructura while no tiene esa misma estructura entonces lo que debo hacer es práctima prácticamente colocar una expresión para que él aumente ese valor vale entonces después de aquí voy a colocarle entonces que la variable efe entonces la variable aquí efe listo le voy a colocar que la aumente en uno sea este más más quiere decir que la variable cada vez que pase este recorrido acá entonces la aumenta en uno empieza en uno aquí y luego al decirle efe más más aumenta en dos y así básicamente porque recuerden que aquí como les decía no aparece la extrusión como en el for entonces debo colocarlo dentro del ciclo para que él aumente listo y para que no me quede pegado aquí no me quede pegado el resultado voy a colocarle entonces una etiqueta como estos php entonces colocó eco y le colocó el famoso ver que es un salto de línea listo para que él cuando imprime este resultado luego me dé un salto y no quede pegado con el siguiente listo vale control s revisemos entonces aquí listo me empieza de un del uno aquí me hace la multiplicación desde el primero aquí ejemplo y luego ya me imprime me imprime todo lo que voy a realizar ok voy a ir entonces a mí estructura aquí recuerda que estamos realizando aquí a través de esta misma estructura y en el mismo para no tener que utilizar otro archivo entonces voy aquí a darle clic en actualizar vale como ya hicimos modificaciones listo al darle a actualizar o con f5 vea que encontramos aquí en la parte inferior ya encontramos la misma tabla vale pero estructura con la instrucción while listo entonces ya vemos una instrucción que fue for en su momento y una instrucción while y para verificar entonces en la siguiente estructura como habíamos hablado vamos a mirar la estructura que es la estructura de igual vale entonces es básicamente lo mismo pero la diferencia empieza las la estructura o sintaxis de igual es que él me dice que empieza con du que es haga entonces el primero realiza una serie de instrucciones y luego al final me dice es mientras se cumpla esa condición vale entonces él cuando empieza el ciclo lo que hace es de una vez empieza a imprimir esa información vale o a realizar cada una de las operaciones o instrucciones que tengan dentro de ella y luego lo que hace es que evalúa esa condición a través del guay por eso se llama du guay porque realiza hace algo mientras se cumpla esta condición listo bueno para ello entonces vamos a tomar el mismo ejemplo la idea es que sea más práctico para no digamos gastar un poco más de tiempo en otra instrucción diferente porque si tuviésemos que hacer una gran serie de una serie de ejercicios pues duraríamos horas tratando de evaluarlos y utilizar una lógica para la resolución de los mismos ejercicios vamos a ir entonces a nuestro editor de texto listo listo y vamos a colocar otra vez lo mismo entonces veamos a ubicarnos acá yo por qué lo estoy haciendo así de esta forma es para tratar que cada uno de ustedes por lo menos ya se familiaricen con el código y también pues sepan que pueden agregar otras estructuras directamente acá menos entonces yo lo que hice fue subir aquí toda esta información listo y me ubico por fuera del código php de nuevo vale aquí empezó el código finalizó acá y ahora quiere decir que estoy ya en código html porque fíjese que aquí aparece el body entonces lo mismo voy a elegir otra vez h3 una estructura y dentro de h3 voy a escribirle entonces estructura do do y si quiere raya y le coloco while bueno estructura de while ahora entonces voy a colocar las etiquetas php con tabulador bueno y dentro de este tabulador y aquí en esta instrucción le colocó sangría recuerden que es un poco de sangría para que me quede el código un poco más estructurado ahora voy a agregar la instrucción entre lo primero que va a colocar entonces es la estructura va a colocar du listo y le voy a dar enter en este caso vamos a verificar aquí para que no tengamos inconvenientes dúo está escrito en minúscula entonces en algún momento puede generarme un error listo entonces yo le digo aquí tú es a hacer algunas instrucciones y fíjese que en la llave aquí cerrando la llave ya de dónde debo colocar la estructura guay listo guay listo guay y voy a colocar aquí donde aparece la condición listo y cierra con punto y coma si verificamos aquí fíjese que guay condición en corchete en paréntesis y con punto y coma es muy importante que ustedes establezcan que como como es la instrucción para que no vamos a cometer error listo entonces que voy a hacer fíjese que al igual como la estructura aquí como hablamos en php en la estructura for perdón él no va a aumentar entonces fíjese que cada vez que yo aumentar entonces prácticamente la instrucción va a ser la misma listo entonces que va a ser lo primero que voy a hacer es que la variable resultado voy a colocarle aquí esta serie de instrucción pero fíjese que aquí es que yo no la tengo inicializada vale que voy a crear aquí fuera aquí por fuera voy a crear bueno aquí en este lado voy a crear otra variable que se llame entonces la variable la voy a llamar entonces digamos va a ser h listo y le voy a decir que esa variable h va a contener o a empezar en uno ok aquí entonces en el dúo aquí haga y ahora sí puedo incluso copiar este mismo código fíjese que aparece resulta y vamos a modificarlo listo vamos a darle control c y aquí en la estructura vamos a darle control v y vamos a cambiarle pues la estructura como tal fíjese que en el while aparece prácticamente va a ser la misma condición vale esta misma condición porque no va a cambiar lo único que va a hacer es que entro el dúo va a quedar las instrucciones entonces fíjese que en vez de la variable f la voy a cambiar entonces por h listo h aquí lo voy a decir también h listo que es lo que va a cambiar la variable result que es resultado es la misma donde voy a almacenar va a quedar igual aquí de en vez de decirle f que aumente ya va a ser h porque cambie la variable recuerden que aquí estamos haciendo de esa forma para que ustedes vean de que lo puedo cambiar vale ahora fíjese que aquí en la instrucción del while aparece que mientras se cumpla esa condición que sea menor a 10 ok bueno entonces no puede decir control c y puedo ir aquí y decirle control v ahora en vez de la variable f como es nuestro nuevo programa voy a decirle que es h aquí voy a subir un poquitico mientras el código listo y vamos a evaluarlo que está diciendo acá me dice entonces que haga primero lo que hice fue inicializar la variable h en uno visto y entonces en la variable resulta de lego red su en la variable el resultado haga esa multiplicación del 2 por el 1 que vale aquí listo y luego imprima la como hicimos en el anterior y aquí en esa instrucción le dijimos que aumente la en uno vale porque si no le digo acá él siempre me quedaría la misma en uno aquí no aumentaría y me haría el mismo valor y por último aquí en esta parte le coloque que es un eco que es imprima un salto de línea ok y al final lo que dice es que colocamos aquí esta parte donde dice igual es haga esto mientras realice esta condición y recuerden que todo va dentro de etiquetas la etiqueta de php bueno entonces vamos a hacer vamos a correr nuestro programa primero guardamos los cambios con control s y ahora nos vamos a dirigir a nuestro editor aquí a nuestro navegador donde tenemos estamos corriendo el documento php entonces vamos a actualizar la página listo aquí en actualizar o con efe 5 recuerda y ya lo que nos apareció fue esta parte aquí inferior donde me dice ya que ya me imprime la información vale hay que aclarar un algo muy puntual por favor que normalmente es un poco complicado hacer una cantidad de dos series de ejercicios y explicar más en detalle cada una de ellas pero la idea es que ustedes sepan cómo es que se forma cómo es que funciona esa estructura y ya lo demás lo demás ya es haciendo ustedes las respectivas modificaciones que puedan hacer o sea todo esto se hace a través de la práctica de cada quien como lo haga cada uno vale en este caso pues ya sería esta información sería lo último frente a lo que es las estructuras básicas de control la idea es que en el siguiente vídeo ya veamos algo acerca ya más referente a lo que son los formularios como le digo esto es una guía rapidísima y la idea es que para ir más adelante en el siguiente tema que es también bastante extenso ya saben que incluso aquí nosotros tenemos una organización una estructura de directamente aquí de nuestro editor y cada vez que vamos a crear un archivo se va a generar aquí directamente listo creo que hasta aquí lo voy a dejar para las dos con las dos nuevas estructuras que vimos espero que hayan entendido si tienen alguna duda entonces no duden escribirla en el chat por favor que a través del chat y otra cosa importante no dejen de suscribirse en mi canal como les digo a través de su cuenta de gmail ingresan a uno de mis vídeos y simplemente se lo ganan con su cuenta y se pueden suscribir por el momento fue todo por este vídeo y nos vemos en la siguiente entrega y espero que les haya gustado gracias y nos vemos en el próximo vídeo